Una colisión entre una moto y una camioneta, sobre la moto venía circulando un masculino adulto con un traumatismo presentado de miembro inferior, bueno y como es lógico con el susto en estos casos, con toda la fuerza en temporada, con todas las unidades, ambulancias, policía, defensa civil, trabajando. Estamos entrando de lleno en la segunda quincena. El muchacho no tenía casco. No. Y está siendo bastante común, lamentablemente, y se notan las lesiones también. En este caso, gracias a Dios, no, pero obviamente es muy importante que se use casco. Bueno, esa es una de las recomendaciones que damos, ¿no es cierto?, de bomberos voluntarios. Y precaución, hay muchísima gente, hay gente que está paseando, hay gente que va a trabajar. Hay que tener un poco más de precaución, mismo en la Ruta 11, que se están generando obras. Hay muchos camiones saliendo de arriba de la ruta. Así que eso, pedimos, por favor, precaución.